Hola, soy Alberto Puentes del Liceo de Cervantes del Retiro. Pertenezco a la comunidad Toma y Lee. Nuestro propósito es construir y desarrollar liderazgo en lectura y sobre todo en lectura crítica, para que los estudiantes construyan una forma diferente de pensamiento. En este periodo hemos venido desarrollando nuestro plan lector. A continuación, nuestros estudiantes nos dirán cómo les pareció el libro que estuvieron leyendo y qué desarrollaron. Gracias. Hola, mi nombre es Nicolás Forero y en este tercer periodo, con mi curso de séptimo, pudimos aprender sobre este cuento, 11 relatos mitológicos y uno más de propina, donde conocimos el origen de la escoda a través de los dioses gregos y su historia a través de la mitología. Hola, mi nombre es Juan Camilo Orjuela, de un grado octavo, y en este tercer trimestre leímos la novela gráfica de Mary Shelley Frankenstein, la cual es una novela muy sencilla con un contenido muy profundo, que tiene la capacidad de crear un contenido muy gótico y, por lo tanto, muy espeluznante. Hola, mi nombre es Samuel Huertas Vélez, del grado noveno, y en este tercer periodo tuvimos la oportunidad de leer antología de cuentos de horror, y estos cuentos nos enseñan a ver el terror de una forma diferente al que vemos en las películas. Hola, mi nombre es Juan Nicolás Camperos Cortés, de grado décimo. En este tercer periodo hemos leído Guaya Canal de Guglielmo Espina. Principalmente considero que este libro es un símbolo de lo que fue alguna vez la cultura colombiana. Mediante este libro, el autor emprende un viaje a lo que fue Manzanares, su ciudad natal, en donde tiene un sentimiento nostálgico diciendo anécdotas sobre su familia y sobre su infancia. Hola, mi nombre es Samuel Sampardo, del grado undécimo, y durante este tercer periodo nos tocó leer el libro de la ratonera, el cual es de la autora de Agatha Christie, en donde se nos enseña lo que es una novela policial y nos influye al lector un aspecto de suspenso y de misterio.